Bueno, vemos otra vez otro movimiento político más pensando en su partido, en la cara con las nuevas elecciones en el 2019, pensando en los ciudadanos. Esto es un movimiento de poder para desgastar a una alcaldesa que el Partido Socialista no quiere que sea candidata, pero su estatuto así lo obliga. Vemos que cada vez es un parálisis y con la agravante que las fiestas están a apenas 15 días para su inicio. Son las fiestas de nuestro municipio, un movimiento tan agresivo, sin pensar en la ciudadanía, es una falta de respeto. Tenemos una alcaldesa que no es líder de su grupo, que no es líder de su grupo, por lo tanto tampoco puede ser líder del grupo de gobierno, tampoco puede ser líder de un ayuntamiento y tampoco puede ser líder del municipio, porque todo esto se podría haber solucionado desde el punto de vista interno. Nosotros entendemos que este es un momento, hacemos un llamamiento otra vez a ciudadanos, a todos los partidos de la oposición, para que entiendan que hay un momento que dar un cambio. Lo que no se puede hacer es que las áreas más importantes del ayuntamiento las tenga abocada la alcaldesa.